bienvenidos amigos y bueno estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y bueno después de bastante 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 tiempo y tenemos otra vez top parcelas y bueno esta vez vamos a traer lo que es la parcela de la compañerita lidia que la verdad es una parcela muy muy grande y muy guapa la verdad está bastante bien y bueno vamos a ver este el aire y por si alguien gusta venir a la parcela es el aire y 777 de verdad este vídeo este ya éste tiene algo de tiempo que lo grave pero vaya yo los grabó y luego lo subo a youtube me gusta bastante esta parcela porque está muy bien decorada por la parte de adelante está muy bien me gustó ese estos detalles que le pone ahí los bloques de hojas las plantas las hojitas todo es más hasta este trigo que le puso aquí se ve bastante bien queda bastante bien todo esto y el árbol todo todo esto queda bastante bastante guapo vemos que por la orilla tiene así como que distintas hojas eso como que no me gustó mucho en el que tenga las hojas estas que se ven un poco más verdes no me gustaron las demás hojas se ven bien bastante bien y bueno vemos que tiene una muralla aquí alrededor de toda la parcela que la verdad está bastante bastante guapa está esta muralla y bueno ahorita creo que está encendida si no estoy mal pero de todas maneras si no está encendida no si si está encendida en las noches se ve todavía más guapa la muralla la verdad está bastante bastante bien y me gustó me gustó bastante como como quedó está esta muralla aquí alrededor de toda la parcela cubriendo todo y bueno vemos que aquí la tiene con glowstone que tiene un sistema de redstone con el cual la prende ok por arriba tiene su nombre por aquí tiene lo que es la entradita y bueno aquí nos advierte que puede causar lag es lag de fps obviamente por todo lo que tiene por fuera está muy muy decorado y vemos que aquí estos detalles aquí de la ventanita las hojas y todo eso está bastante bastante bien la verdad me gustó bastante ese detalle por aquí también vemos que igual sigue decorando pero en esta parte ya no está nada decorado a lo mejor lo quiso dejar así libre pero hubiera puesto no sé a lo mejor unas banquitas unas sillas no sé algo y bueno vemos ese ese esa parte de ahí de ese bloque de tierra como que no me termina de convencer lo hubiera puesto de piedra y se hubiera visto un poquito mejor no y bueno vemos les digo de por este lado está muy bien decorado y bien hubiera puesto así como hay una mesita unas sillas y todo y se hubiera visto la verdad un poco mejor no por este lado está muy vacío la vez así como que ya no me me gustó mucho o sea todo toda esta parte de acá está muy pero muy sola vacía porque vemos que tiene una fuente se podría decir bueno si se podría decir que es con una fuente la verdad está bastante bastante bien queda bastante guapa esta esta decoración la hubiera centrado un poquito bueno no si está bien está bien por el tamaño está bastante bien pero hubiera decorado a los alrededores no unas banquitas cosas algo así por el estilo y hubiera quedado a lo mejor a mi punto de vista un poquito mejor es está bastante bien eso como les digo quedó bastante guapo adelante tenemos lo que es su skin y bueno por aquí estas cascadas que caen así de de la nada se podría decir de de su casa están muy guapas eh la verdad me me gustaron me llamaron bastante la atención el hecho de que estuvieran ahí está muy bien eh y bueno vemos que por la parte de afuera también está decorada la casa eh ese es un punto que le agrega este pequeño detalles pequeños detalles que le pone que le agregan bastante valor a la casa le mandamos un saludo al compañero que me está poniendo ahí que sub no no alcanzo a ver bien cuál es el nick pero bueno le mandamos un saludote no hagan eso de mandar este tanto spam eh nada más con uno o dos que manden si estoy grabando les mando saludos pero si no pues luego no no recuerdo y bueno por aquí vemos que tiene su su skin que la verdad está bastante bien hecha le hizo como que con fondo se podría decir un poquito 3 3d con fondo eso está bastante bien está bastante guapo el pelo y todo eso es lo que resalta está bastante bastante bien por aquí vemos que eso los bloques de adelante cubren los bloques de atrás pero se veían bastante bastante guapos y por aquí puso algunas glowstones para que iluminen su su chompa su su gea está bastante bien digo pequeños detalles que le agregan un valor a la construcción no y eso la verdad hace que se vea bastante bastante bien por aquí vemos que igual decoró la parte de acá pero sigo reiterando que la parte de ahí no está nada para nada decorado y bueno vemos que todas las ventanas están bastante decoradas ese esto de aquí que le pusieran que fuera todo de escaleras el techo pero que en las esquinas pusiera bloques de estos son como vallas pero de piedra están bastante bastante bien le agregan igual reitero otra vez detalles que hacen que se va bien y no todo es parejo vean que no no está pareja toda la construcción pero se ve bastante bien resalta muy bien todo toda la construcción eso me gustó bastante y bueno vemos que por arriba tiene eso como si fuera un una chimenea si hubiera el faro rojo sería como el fuego y la tela araña como el humo no por aquí ya no está tan decorado adentro pero si sigue estando bastante guapo la verdad vemos aquí tiene como una cocina vamos a ver qué más allá que adentro tiene bastantes marcos guardados está bastante guapo o sea tuvo que poner a construir en medio del mar su nombre para poder luego sacar un mapa y este hacerlo no por aquí no podemos entrar es lo malo de que ahorita ya no puedes entrar a las casas bien porque ya tienen bloqueadas todas las puertas por aquí tiene regalos que le han regalado sus amigos y todo no pues esa serie de los osos está bastante guapa y se deben se han de haber tardado bastante bastante para hacer ese ese mapa pero bueno vamos a ver si por arriba podemos entrar alguna que otra habitación y vemos que más vemos que por dentro como les digo no no está tan decorado como debería pero la verdad está bastante guapa la casa por fuera me gustó bastante por aquí tiene lo que su habitación por aquí vemos que tiene dos puertas a ver no nos puede pasar no wow se abrió a lo mejor hasta estaba está por aquí observando porque hace rato había visto que estaba en el chat vamos a ver si nos puede abrir otra puerta si es que está observando si no pues ni modo pero aquí vemos que tiene algunas alguna mesita y todo vamos a ver si está la puede abrir y nos pasamos a un lado para ver si si puede no 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 podemos no podemos bueno vámonos a ver si intentamos con otra porque esa creo que sí la abrió ella porque tú no puedes abrir puertas así porque sí pero bueno vamos a seguir avanzando y bueno es una una esvástica está bastante guapa esa 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 bandera se puede decir no es como un mapa pero bueno vamos a ver por acá afuera sigo diciendo que está bastante bastante decorado por aquí tiene un es un invernadero no si se podría decir que es como un invernadero está bastante guapo m me gustó el detalle de los cristales verdes está bastante pero bastante guapo la casa está muy bien decorada nada más el detalle de la parte de atrás es lo que no no me termina de convencer pero bueno amigos vamos a la siguiente pues ya estamos en la siguiente parcela que la verdad está bastante bastante guapa los primos de espaldas pero que está bastante guapa este diseño veo que lo han estado tomando mucho de hecho lo llevo como dos tops o tres más o menos en las que salen parcelas similares similares porque todas obviamente cambiando un poco si no no la sacaría no la verdad esta parcela me gustó bastante por el hecho de que está bastante decorada está muy bien no no tiene tanta decoración en la parte externa así como la de lila o sea por las plantitas estaban regadas y así es nada más tiene algunas otras puestas por la parte de enfrente y la verdad eso este está bien aquí tiene algún diseño bastante guapo esto de aquí que le pongan por fuera este diseño está bastante bien por aquí vemos que yo pensé que esos eran yunques de un principio esta tierra de aquí como que no no me gusta mucho pero bueno aquí vemos que tiene algunas plantas que están regadas ya después entenderán porque están así como que se ven como que nada más ahí aventadas y ya pero no todo tiene un porqué estos arbolitos se ve como que nada más los plantó les puso polvillo de hueso y pum crecieron y ya luego nada más colocó ahí uno que otro tronco que vendría siendo como que las ramas no está bastante bien por por este lado tiene una fuente que la verdad está bastante bastante guapo y todo si ven que luego no les contesto cuando me mandan mensaje puede que sea porque estoy grabando luego me quedo afk de hecho luego me quedo afk en mis granjas me quedo ahí parado nada más y me pongo a jugar otra cosa o avería por aquí vemos que tiene una una fuente que vemos que la de lila tiene unos faros que apuntaban hacia el cielo obviamente y esta no el compañerito si utilizó este lámpara marina y puso algunas plantas por aquí algunas hojas que la verdad eso está bastante bastante guapo y contrasta muy bien todo por aquí puso algunos cranos algunas macetitas todo está muy bien la verdad se parece bastante la la fuente pero no no es como la de lila está muy distinta por aquí vemos que tiene algunas plantas que unas hojas se puede decir y vemos que lo que quiere hacer en el otro bueno aquí más bien es lo que hizo con las otras que es plantar muchas 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 plantas un ejemplo girasoles pero poner todo un nivel de girasoles y así la verdad ya terminado se ve bastante guapo por aquí vemos que puso algún caminito son como caminitos hacia la hacia la fuente y por aquí vemos que pone otro caminito que sería como que hacia la pared nada más hacia hacia los troncos y ya vemos que por aquí tienen más arbolitos eso está muy bien que esté esté decorada con árboles todo no deje espacios vacíos la verdad me gustó bastante nada más tiene un farito aquí en la parte de adelante y bueno por dentro no está muy decorada o sea bueno de hecho ni siquiera está decorada por dentro cuando son parcelas tan pero tan grandes la gente no se esmera en decorar por dentro realmente casi ninguna de las parcelas que hemos visto se esmera por por decorarlas por dentro vamos a ver el id por si alguien quiere ver que es el 79 29 y bueno yo creo que esto vendría siendo todo y bueno vamos a la siguiente compañero ya estamos aquí con la siguiente parcela y si no mal recuerdo esta de metal extra creo a ver vamos a ver por aquí quién es el dueño de la parcela y el id el world hasta está está del otro lado nada más que puso el spam ahí vale no alcancé a ver bien este bueno la verdad esta me gustó mucho me gustó bastante el diseño está muy guapo está bastante bastante guapo si se dan cuenta tiene un diseño la parte de abajo es un diseño similar al de la otra pero el de arriba está muy guapo está muy bien la verdad está parece como una nave es más no saben que se me figura como un uno de los robots que utilizaban los power rangers o sea se ve bastante grande y muy muy vistoso de esta parte de aquí arriba se ve muy bien con los faros en verdad quedó bastante bastante guapa la parcela y me gusta bastante fue de las que más me gustó por el hecho de ese 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 como triangulito en la parte de la cabeza que no es un triángulo como tal pero está muy guapo y la base todo todo está muy bien la parcela me encantó la verdad esta es de las que más me ha gustado ver el diseño y bueno por dentro es todavía una tienda o sea todavía ese ese pequeño detalle que la decoran por dentro está muy bien o sea porque vaya es una tienda pero está tiene tiene que llevar un orden tiene que estar decorada de cierta forma no parece una tienda no a ver vamos a ver según yo si es una tienda a ver por aquí vemos que tiene algunos ítems raros bloque de comandos cabeza de g de leo un huevo de dragón a ver si es bloque de comandos y bueno de este lado vamos a ver que tiene otro huevo de dragón what the fuck tiene dos yo nada más tengo uno tiene tijeras de stevie y otro bloque de comandos no son tan difíciles de conseguir y bueno por aquí vemos que si efectivamente va a ser una tienda por aquí nada más le falta colocar los carteles y va a ser una tienda esas flechitas esas flechitas se ven bastante guapas me gustaron bastante se ven muy muy bien esas flechitas y bueno vemos que por acá ya no tiene nada así vale por aquí tiene más cosas por aquí va a vender pots y todo el todo por el estilo por ahí va a vender libros vale por aquí ya no se sale vamos por acá a ver y como les digo la verdad me gustó bastante o sea es una parcela muy grande muy grande y la verdad se ve que les ha de haber tomado su tiempo y bueno amigos esto ha sido todo nos vemos hasta la próxima adiós